En este lunes celebramos la fiesta del Señor de los Milagros, que lo hacemos con gran bombo y con gran homenaje en Cristovisión. Hacemos la Eucaristía del Señor de los Milagros, así que comunícate y participa con nosotros en esta Santa Misa del lunes 14, en los horarios de Cristovisión. Celebra la Iglesia la fiesta de San Maximiliano María Colbe. Nació en 1894 y murió en 1941. El sacerdote fue beatificado por el Papa San Pablo VI en 1971 y después de la beatificación hubo testigos muy especiales que vivieron con él en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Por eso San Juan Pablo II lo canonizó el 10 de octubre de 1982, cuando esos testigos mostraron precisamente que el sacerdote se sacrificó en un campo de concentración, para que no asesinaran al padre de una familia judía que había en ese campo de concentración. San Maximiliano María Colbe ruega por nosotros. Y al iniciar esta semana, que resuene la palabra de Dios, Mateo 17, 22, 27. Jesús y sus discípulos, va diciéndole a sus discípulos, el Hijo del Hombre, una manera como él se denominaba, va a morir, va a sufrir, pero resucitará al tercer día. Y entonces, ese anuncio tan importante, no lo entendieron mucho ellos, sino hasta después, se enredaban en otras casas. Entonces, pidámosle al Señor que ese anuncio liberador, hoy lo acojamos en nuestra vida. Es el querigma, es el primer anuncio, que Jesús está habido, que hay que pasar por la cruz, pero la cruz no llevará la vida. Señor, bendicen esta semana a todos estos queridos amigos, sobre todo a los que reenvían este video y los que se comunican con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, yo les invito a todos los que ven este video, que si quieren apoyar esta obra hoy, con una ofrenda, con un diezmo, con una donación, háganlo a través de Nequi o David Plata. Ahí aparece el número. Apoyen esta obra. Poco o mucho, el Señor te multiplicará. ¡Gracias!